El Palmito de Pijuayo Muchas gracias por tu invitación El Palmito ha comenzado a ser más atractivo en el mercado mundial ¿Dónde se consume más? En Francia, Francia es el principal país consumidor del mundo Luego sigue España, Estados Unidos El Asia no consume mucho El Asia todavía no, pero está despertando Es cuestión de que se despierte Y yo creo que ahí va a haber un mercado potencial Realmente el mercado no crece porque falta materia prima ¿Los precios cómo están? ¿Están subiendo? Este año han comenzado a subir En los últimos meses acabamos de estar en la feria de Anuba Y ya hemos logrado algunos nuevos contratos Con algunos precios un poco más elevados Porque decían que había mucha competencia de otras zonas productoras Sí, lo que pasa es que cada vez Los otros países productores son Costa Rica, Ecuador y Bolivia La resulta es que en Costa Rica el incremento de la mano de obra Y el costo de las tierras Ha hecho volar el mercado Ha hecho volar Por otro lado la competencia con la palma aceitera Cada vez se siembra más palma aceitera y se sustituye por palmita Exactamente Por lo tanto entonces digamos que hay mercado para el palmito y está mejorando El mercado siempre ha venido creciendo Y desafortunadamente la oferta no está creciendo al mismo nivel que la demanda Tú tienes compradores afuera y lo que te falta es productores nacionales de palmito Sí, normalmente nosotros me hemos vendido a todo y hasta... ¿Toda tu producción? Sí, diciembre estamos haciendo contratos para enero O sea, si nosotros tuviéramos más palmitos seguramente no teníamos problemas para venderlos Perfecto, o sea que si hay algún productor de palmito, algún agricultor que quisiera colocar su producto Ustedes son una buena opción, ustedes tienen mercado para ello Seguro, tenemos algunas... Trabajamos con algunas empresas asociadas que son de productores, agricultores que tienen su propia planta Nosotros tenemos dos plantas con las que estamos trabajando Y hay zonas donde aunque no haya planta, nosotros hemos desarrollado ya una tecnología para poder... Para copiar Y mover la materia prima hacia donde haya planta Perfecto, ya escucharon amigos Si usted está produciendo palmito, quiere colocar palmito, le falta mercado O quiere asociarse con un productor exportador Comuníquese con nosotros Promoviendo.tv que nos vamos a comunicar con el señor Eslava Que él es el encargado y él es el que sabe de estas cosas Amigos, continuamos con el programa Promoviendo.tv